Buenos días a los seguidores de El Diado de la Frensa. Estamos en el Liceo de la Federación Estudantil de Suborazo observando el partido de futsalas y colegial. Se enfrentan las unidades educativas de Vicente Andalguirre y de Oramba. Y nos dejamos con las acciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!